¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y una nusita ¡Cállate, bicha pasmada que vos caca tenés en la cabeza! Yo no sé tanta televisión que pasas viendo, bicha Y vos mínimo quieres ir a hacer el casting de tal para cual, ¿va? ¡Soy irreverente! Puta, no digo, pues esta mona cerota tiene caca en la cabeza, si o no, audiencia ¿Pero por qué me insulta? Yo soy libre de decisiones en esta vida Además, mi papá es policía A mí me vale verga que es a Robocop, maje ¡Presa te voy a zampar! ¡Es que usted no sabe lo que ha pasado! ¿Y qué pasó, pues? A mí me hicieron un chambre, un gran tamal que me armó la lince ¡Mamá! Fue la que me fue a poner el dedo con mi mamá Porque a la lince siempre le ha gustado Immanuel Lestaliz ¡Mamá, no jodas! Puta, y es pueblo, va, que te gusta tanto dicho el bicho ¿Cómo es usted, fíjese? Yo soy una mujer íntegra Puta, ¿y de dónde? De las orejas, quizás Puta, jajaja No había entendido, te pelaste, maje ¡Oigala! Lo que pasa es que a estas hipote le hacen falta unos seis talegazos con el palo de escoba O que la lleven al Cerro de las Pavas ¡Ay, si ella es bien bonita usted! No, esta hipote es que mandase a la de un Norman Quijano, ¿va? ¿Para qué ande pintando las cunetas con cal? ¡Para qué cheverga esta bicha, va! Por lo tanto, el Juzgado Tercero de lo Infantil de la Jusdirección de Ayuxux Tepeque Informa que la señorita Sugei La Cura South Cholellará para la alcaldía de San Salvador Y sólo tendrá derecho a un plato de casamiento Con arroz y frijoles Tres tortillas Y un pedazo de queso fresco Puta, ya me hallo hambre A la salida se me está saliendo Usted está babosada de veo veo que ves de la prensa gráfica como que cuesta Aquí está Toño, ve Ajá, aquí, lo encontré ahí, ajá ¡Vamos Sugei! Noveno A te apoya Cállense monas cerotas o la pasan para la presa ustedes también O los hongosicos Tenés que salir Sugei para ir así se puede de Canal 8 Cuando llegues a la casa te voy a ver ya lo hice El 8 Sugei, ahí están los 50.000 Váyanate la mierda bicha pasmada ¡Salud gordo Max! Bárbara que falta gordo sal, ¡Dios mío! Miren esta mona que cerotaba jodida Vení Sugei, vení ¡Bárbaro Sugei! Ya la hiciste Calculate Ya me lo gané que yo soy buena para los chistes ¡Te va a excemerar! No hay huevosas, soy vergona Póngala a vender tomates en el mercado ¡Sí! No! Que bárbaro, mejor vendo sandalias Mejor anda a ver si ya parió la tunca Ay, ya mierda, compañero Hijo de puta que le di Viejo pisado Vení para acá, su fey Apera, 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 apera Con todo, licenciado Apúrele, ve Que la inca es maicilla, definitivamente Mire, y vos que te has creído, monacerota, que no te han enseñado a respetar a los viejitos Si me han enseñado Y entonces por qué solo tenés hocico, solo tenés trompa Yo me parezco al gordo Mac Si, aquí, los cachetes de aquí separados Paralo así como una cerota, y tus tatas no te enseñaron A portarte bien, yo te voy a generar a portarte bien a chileasos Así que te doy un beso a la chuchera Castillo Chepito Oiga su tío Eugenio Calderón Jugará sábado o domingo, toma el próximo pincel Se va a estar chingando al niño Que se asusta Dime un besito Espérese que estoy coloreando Dime un besito Espérese usted Venga amor, venga Solo un besito a usted, déjeme va Calla, ve que le dije usted Y usted la arisa también Pasión Uy chica Véngase que para usted también hay, mi amor Venga, venga No, yo no, venga A ver, para donde vas, mi amor, venga Siento la pasión Ya no quiero A ver, a ver, para donde vas pajarito, quita tu nido, venga No a usted, déjeme va ¿Quién más? ¿Quién más? Baile Luisito, baile Eso, eso, sabor Movimiento, sabor Eso Como lo mata, como lo mata ¡Goku! ¡Puyele! ¡Puyele! ¡Ay no, hombre monocero, usted está chillando, hombre! ¡Gosta, mano! ¡Goku, no llore! Es que esa babosada que le compraste en la Numa Milagrosa había un sello ¿Quién lo quería, hombre? Él quería la gran chocolía, que él me señalaba con el dedo ¡Pacha quería, vos! ¡Cállate! ¡Goku! ¡No esté berriando, Goku! ¡Hágale huevo! ¡Puyele! Puta, no esa babosada quería usted, por la gran chocolía ¿Dos dólares para esa babosada? Es que es animal muy sello, vos ¡Eso sale en Toy Story! ¡Y hasta anda disfrazado de dinosaurio el cipote, vos! ¡Es que los cipotes tienen complejos! ¡Puye! ¡Complejos de bichas! ¡Tiene este color llorando! ¡Goku! ¡Igitante la chocolía, pa' que lo pulla, pues! ¡Eso es necio como a la magnesia, vos! ¡Pobrecito, vos le va a dar pujo! ¡Después le tengo que sacar el aire! ¡Goku, pues! ¡Recójalo y álcelo, pues! ¡Anda, dale el pacho a este cipote, vos! ¡Vengase, Goku! ¡Tu tata no lo quiere! ¡P ass, si pmedos! ¡Ay, Dios mío, me estoy miendo! ¡Y esta mierda da esta babosada! ¡Dios mío! Que dicen que asalten estos ascensores de la multiplaza ¡¡Ay, Macisa! ¡Psssh! ¡Pisa, pisa, pisa, pisa! Dale pues cerote, espérate pues Púrenle con todo, ven ahí Ten cuidado con la refri vos La refri, mierda cerote, es nada muerto Suave mire, un kilo que lo vas a botar ahí Ella es suave cerote, espérate, para la camilla, espérate Dale para atrás, dale cerote, dale los huevos pues Yo trabajo, espérate Puta cara de nalga, espérate Espérate, aquí está la maestra, aquí hombre Puta, dale para atrás Vamos por otra mierda, por las flores Vamos a venir señora, pueden caer la puerta y la tranca Vaya Camine, pues cerote, espérate, espérate, todo Ay, ojalá, apure esta gente porque me estoy ñando Y apure después cerote ahí, veis maita, maciza, maciza Sube, nivel 1, mango, con chile Ay, esta mierda va para arriba, Dios mío, esta bozada está en satanada Ay, ahí está el muerto, y gente que me está viendo esta bozada, Dios mío, que lo venga a sentir me va a poner las manos heladas en el humo Ay, no se chingó esta bozada, Dios mío, llaman a los carritos de la Cruz Roja Esta mierda Ay Dios mío, el muerto, el muerto, el muerto Mi nena Hoy sí me llevan para los ilustres, abran Ya vamos a venir vos, no me apoyaras a bozada, ya vamos a venir Ojalá se apuren ustedes, a saber quién haber sido el muerto Ey, macizo, macizo, esperate macizo, puta Vaya, se cerró Estacionamiento naranja Y esta maestra será la misma al aeropuerto Hijo de puta, aquí a la cague yo con esta babosa de encima Y que un gran patín que recién Si, Jedi ha muerto aquí, puta Y que me están sudando las manos en la gran chocolía, que siento si culillos Y ya, hijo de puta, ya siento que me viene a arañar el lomo Vale, verga, yo estaba bozada que no se apura, hombre, esto quiero apagar los recibos Vaya mierda, hoy sí, hijo de puta Hoy sí, leyera, hoy sí, leyera Me estoy meando, Dios mío Abre puertas del paraíso, ábrete que me estoy saliendo Ay, hijo de puta, hoy sí, hoy sí Aviso, 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 aviso Comadre, ve ahí Se cerró la puerta, se cerró Sobe, nivel 2, las ofertas de Don Chilo Comadre, está entrampada, le pusieron trancas Ay, comadre, a ver quién será el finado, va Mire, ve, mire, ve, le estoy puchando y nada Una sola plastenúmedo veo yo ahí Hoy, 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 los ticos apagaron la luz Comadre, no lo miren los ojos No lo miren los ojos, que se va a convertir en piedra El cadejo, comadre Llamen a Don Norman Ay, comadre, me va a salir un cacetín Ya va a venir el de medicina legal De aquí que vengan ¿Quién anda la mica? ¿Quién anda la mica? Comadre, no me da Pido pay, comadre, pido pay Mucha Ya se va a apurar Ay, sí que se dilate esta gente Tener esta babosada aquí enfrente Ay, no, pero gran estufo que se siente, Dios mío Ay, Jesucristo ¿Quién será el finado? Al este ahí arriba, va O este abajo Y de todas formas va a estar abajo, va Sube, nivel 2 Panece el chino Qué bonito habla esta muchacha Ay, no, yo... Yo siento que a mí el muerto me está hablando Ya me están sudando las cañas Vaya babosada Se murió el muerto Dijo mierda Se dio en la trompa Ya la cagó Se murió el muerto, muchachos Agarrame la mano, Kevin Agarrame la voz también A mí el tuffo hijillo me hace daño Vemos el muerto No, se no me gusta verlo Se cerró, mamá, cerró Se entrampó Baja Estacionamiento 2 Donde disque que asustan Mira, Kevin Bayunco Vos le puchaste para abajo abajo Yo no le he hecho nada Ay, ven y nos juega las iguanabas Puta, qué vergona está la caja, ve Ya va de tamal, Kevin O los ostranza Que quede hijillo Ni tamales hay aquí para velarlo, hombre Ni café, mu... Ay, Kevin Ay, Kevin La luz Hijo de puta ¿Vas a salir el desaú? Callate vos Mi mello Encaramate la puerta, papá encaramate Encaramate No me estés tocando en las chiches Aprovechando el momento Ven ven